¿Te aparecieron todas? Bueno, me voy entonces. No sé quiénes son las fotos conmigo, listo, bien sea. ¿Qué les van a pagar todas? A dormir, a dormir, vamos todos a morir. Pero es fuerte. Yo no voy a haber venido hoy. Pero era hoy, es que sí. Bueno, me voy. No va, si no va a chavita. Me voy a transmitir, no voy a seguir por favor. ¿Vamos? ¿Se va allí entonces como venía? No, sí, lo que están nos cobran. Me despido a mi otra loca, al otro lado. Chao Karen hermosa, porque no te quisiste tomar. Nosotros conmigo estás toda picada. Bueno, entonces sí, ¿de qué van a un lado? ¡Sergi! Sergi, una foto con esa. Es que esta no se ve de día. Espera, espera, espérame. Rápido. ¡Ay no, Sergi! No, y tienen nuevos perros. Ahí está bien. ¿Para qué no vas a echar más videos? ¿Cómo vas con la foto en Facebook? Sergi, se me cogió la idea. Trajemos las cámaras y también. ¡Ah, ya está pan de la floresta ya! ¡Sergi, venga! ¡Vince, entra, toma! Este es la carrera, el 22, número 9, 46. Espera, espera, espera. ¡Ay! ¡Ay! Mira, tú apenas me haces mi entrega. ¡Otra, otra, otra! ¡Ay, pero ahora cuando le tome la foto! ¡Ah! ¡Ay, qué va, ay, qué va! Está como querida esta cámara. ¿Sí? ¿Está querida? Sí, está como robable. Espérame, ya vengo por ti, Paola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo vas? Chao, me voy ya. Nos vemos mañana. Chao, vale. Compañero de trabajo. Chao. Compañero de trabajo. Compañero de trabajo. Nos vemos. Sayonara. ¿Ustedes vienes mañana o no, Karen? Sí, yo no voy a hacer chau. Pero verdad, porque tú no vienes y ya... Bueno, chau, Karen, te cuidas. Voy por mi otra loca. ¿Dónde está? Chau. Chau. ¿Por qué me llevan a tu amigo? ¿Cómo? Melisa. Melisa, chau. Feliciosita, chau. Mis rubias hermosas, chau. Vamos. ¿Qué saliendo? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? No. ¿Qué salió? Está por acá no. Tiene que extraer sus venidos Es magnetizado Que hizo Carlitos Amor, ¿me regalas puerta, porfa? 3B Puerta, please Uy, qué rico es el papi cinear Si, mira que es lo que va a faltar Chao, caro Chao Y tenía todas las cosas De una Bueno, no lo sé Me da, te los traes de pura a viernes O sea, desde que no haya paro No sabes Me gusta el menos pagar Porque ya yo los compré Y no me cargó de ver mejor Si Gracias